Sí, ya se ha implementado un trabajo permanente sobre la zona rural y bueno, con personal de acá de Río Colorado y además estuvo trabajando personal de la Brigada Rural de Chuelechuel que también se sumó al operativo, ¿cierto? Bueno, el día viernes en horas de la tarde a consecuencia de un procedimiento que realiza personal de la Brigada de Chuele se procede al secuestro de un rifle calibre 22 que se encontraba en el poder de una persona, un puestero de un campo pero con la falta total de documentación así que a consecuencia de eso se labran las actuaciones judiciales Según esta persona, la había comprado hace un tiempo largo pero bueno, ya según sus dichos, ya ni se acordaba a quién se la había comprado dado que se trataba de un arma ya vieja, ¿cierto? Es por ello que no se había preocupado también por los papeles al día, ¿cierto? El sábado a la noche, más precisamente madrugada del domingo se procede a la detención de una persona a sexo masculina de 28 años de edad que había sido protagonista de un incidente en el interior del boliche Fidos, ¿cierto? Y se le labraron las actuaciones contravencionales y por supuesto su detención y recuperaba su libertad en horas de la tarde del día de ayer Se encontraba en estado de debilidad, ¿cierto? Y bueno, en un principio se le intenta calmar, ¿cierto? Pero bueno, dada la situación en que se encontraba al estado que se encontraba no estaba dentro de sus cabales, ¿cierto? Y bueno, se tuvo que proceder a la detención y bueno, se tuvo que proceder a la detención y bueno, se tuvo que proceder a la detención y bueno, se tuvo que proceder a la detención y bueno, se tuvo que proceder a la detención y bueno, se tuvo que proceder a la detención y bueno, se tuvo que proceder a la detención y bueno, se tuvo que proceder a la detención